Un ciudadano de nacionalidad norteamericana fue detenido junto a su esposa con armas de guerra en un procedimiento de inteligencia desarrollado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el municipio de San Cristóbal, estado de Táchira. Él tenía una especie de identificación que se llamaba Capitán por la Justicia Mundial. Era como una especie de paladín. Todd Michael Leninger, de 32 años, natural de Florida y con residencia en Indiana, ingresó hace dos meses al país y se instaló en el sector de Quinimarí, lugar en el que se registraron la mayor cantidad de guarimbas y los hechos más violentos por más de 50 días. Fue capturado después de haberle causado la herida a un señor Táchirense. Era un tiro en el pecho con una pistola .40. El ciudadano está ahorita atendido por diferentes médicos de la ciudad de San Cristóbal. Esperamos su recuperación. Cinco armas de fuego de alto calibre de procedencia estadounidense, entre las que figuran rifles y fusiles, son parte del armamento de guerra incautado en la residencia temporal del detenido. Hemos capturado armas largas, armas cortas, calibre .40, calibre .22, con milas de alta precisión, con supresores de sonido, también que tenía un grupo de munición importante para tener un ciudadano, no tenía porte de armas en Venezuela. En el allanamiento se encontraron ocho uniformes utilizados por las fuerzas militares y policiales norteamericanas. Este informe, por ejemplo, de operaciones urbanas. ¿De dónde, de dónde? Esto, bueno, son operaciones urbanas de Estados Unidos. De Estados Unidos, operaciones urbanas de Estados Unidos, uniforme norteamericano, uniforme extranjero. Estos son uniformes de acuerdo a una jungla, por ejemplo, al entorno. Tanto la evidencia incautada como el ciudadano norteamericano están puestos ya a la orden del Ministerio Público. El detenido permanecerá recluido en un centro penitenciario venezolano, mientras se realizan las gestiones a través de Interpol, para conocer sus vinculaciones criminales o antecedentes en su país de origen, así como posibles vinculaciones con grupos violentos en nuestro país. Desde el Estado Táchira, Carolina Zapata, La Noticia.